Zenaida. ¿Sí? Ha visto a Amparo. A ti no te enseñaron a saludar en Boston. Rubén. Reinaldo, no sé dónde está. ¿Por qué? ¿Se te perdió? No estoy hablando contigo. Rubén, ve al patio a ver si Pancho necesita algo. Sí, dale. Lástima. Te iba a decir dónde está. Ahora averígualo tú. ¿Por qué llegaron? ¿Dónde estaban? Eh, recordando. Recordando cuando éramos niñas. ¿Y aquí qué están celebrando? Bueno, que tu papá acaba de cerrar un excelente negocio. Y vamos a celebrarlo con una cena familiar. Así que suban y cámbiense. Mientras yo voy a ir a la cocina a supervisar lo que está preparándose Naida. Permiso. Papi, ¿y qué negocio es ese? Caballos, hija. Caballos. Hacienda La Bandida será recordada no solo por la calidad de sus rones, sino que de ahora en adelante los mejores caballos de este país van a nacer en esta tierra. Ah, ¿qué? ¿Qué bonita? Tan pronto lleguen los primeros caballos, voy a mandar a buscar al veterinario Cáceres para que los examine. Ya lo mandé a invitar para la cena. Yo no me desaparecí, Reynaldo. Yo estaba en la hacienda. Me fui a montar a caballo, luego fui al... ¿Y seguro con el arrastrado ese que te sigue a todas partes? Por si no lo recuerdas, yo te pedí que me acompañaras. Ay, no, pero claro. Claro, es que tú tenías un negocio que cuadrar por internet. Ay, por eso tenías que verte con el lavaperros ese. Rubén es el hijo de Zenaida, que es como mi mamá. No lo insultes. Lo trato como lo tratas tú, Amparo. Ese peón está enamorado de ti. Y tú lo sabes. Por favor, Reynaldo, ¿qué? Mira, mis hermanas y yo somos las Montoya. Aquí todos los obreros están enamorados de nosotras. Ay, mira, ya, ya, mi amor, por favor. Te estás preocupando por nada. Por un simple... Ay, por un simple obrero que... Que no te llegan a los talones. La verdad es que no me puedo quejar de las atenciones ni del trato que han tenido conmigo hasta ahora. Bueno, excepto por los encontronazos con el lavaperros ese. Y tú vas a seguir con eso. ¿Y tú vas a seguir defendiéndolo cada vez que puedas, o qué? Ay, es... Es verdad, mi vida. Tú tienes toda la razón. Más bien, yo te debo una disculpa a ti por todos los malos ratos que has pasado por su culpa. Ay, pero... Pero hay que entenderlo, mi amor. Por pobrecito, Rubén es un pobre peón ahí tirándoselas de machote. Y ni siquiera llega hombre. Ay, bueno, pero ya, ya, deja... Deja ese tema y... Mejor bésame, ¿sí? Bésame que quiero saber cómo besa un hombre de verdad. ¿Y Corina y Amparito? Acá estamos, papá. Buenas noches. Con permiso. Buenas noches, Vicente. Todavía estamos esperando que le consiga trabajo a Corina. Me encanta tener la casa llena de gente. Creo que estamos todos. Buenas noches. Ay, llegó el que faltaba. El futuro yérmico. Buenas noches, buenas noches. Hola, amor. Flores para mi futura esposa. Hola. Bueno, pasemos al comedor. Sí. Gracias. Gracias.